Y hola que tal, ranitas del canal, aquí compre un nuevo video para ustedes Hoy nos encontramos en Minecraft con Rabito y Kenai, hola chicos Hola Hola, como están chicos, cuanto tiempo eh Si, ya ves amigo Ya ves, ya ves, bueno chicos, acabo de traerlos a un reto Miren esas imágenes allá, mira, 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 que guapo Están épicas, están super que cool, uy, uy Si, si, que se imaginan, que, que tenemos que hacer, que se imaginan Por, por la base, por todo lo que estoy visualizando, creo que No lo sé No, bueno, pues tenemos que construir, papu, tenemos que construir El Nakes en 5 segundos, el Taze en 1 minuto Y el Sony en 5 minutos, papu Y pues aquí Ah, loco ¿Qué, qué, qué es esto? Oye, ¿cómo te gusta el dibujo que hice de Sony? Mira, me salió bonito No, ¿por qué? ¿Por qué colocaron estos, estos? Amigo, ahí está la versión 4, calla, ahí está la versión 1680 Aquí es la versión cuando no había computadoras Bueno, pues aquí tenemos, eh, iba a decir las referencias, pero Creo que las referencias vamos a tomarlas de allá, va Así que, ¿qué les parece si vamos a, primero a hacer el Nakel, luego el Taze y luego el Sony, va? Uh, dale, 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 dale Ok, ok, pues vamos para allá, vamos para allá, vamos para allá Ahora sí viene lo chido Ok, chicos, vale, vamos a agarrar los materiales antes de empezar Así que, a ver, vamos a agarrar, yo voy a agarrar el rojito, pues que es lo que más necesitan Eh, sí, 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 el blanco para los guantes El blanco y los zapatos El carnet para los hicos Eh, ah, el negro para los hicos A ver, vamos a agarrar el negrito, a ver, a ver si alcanzamos ¿Ven que le vamos a poder hacer el hocico? Yo creo que para eso no alcanzamos Vale, hay que coordinarnos ¿Quién hay? A los zapatos, Rabito, pon los guantes y yo hago el cuerpo, ¿vale? En 5 segundos, ¿ok? Vale, vale, vale Entonces empezamos en 3, 2, 1, ya está Dale, 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 colócalos zapatos Colócalos, guantes Ya está Ya, 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 ya Loco, loco Ok, bro, lo intentamos Bro, ¿qué es esto? Yo, yo creo que quedó bien, ¿sabes? Miren, aquí está la cara, las manos No, de hecho, mira, la perspectiva, si te pones desde acá Puedes ver que ya tiene la cabeza puesta con la imagen Bro, es que la mano le faltó la cabeza y el... Y esa va No, es que mira, mira, mira Colócate desde acá y vas a lograr ver que la cabeza se funcione con el minicuripi Ah, vale, pues lo logramos, ¿eh? Completadísimo, papu Yo digo un 10 de 10, mi pana Somos picazos, loco Los ríos de la construcción Un 10 de 10 Bueno, papu, ahora vamos a donde te el papu Este sí tenemos un minuto para hacerlo, ¿ok? No, amigo, esto va a ser un... Uf, esto va a ser exhibido en museos, ¿eh? Solo digo Ok, vamos a agarrar ahorita los materiales Entonces se necesitaría amarillo Vamos a agarrar amarillo de concreto, amarillo Yo diría que podemos utilizar para los guantes y el pelaje del mismo blanco del otro Exacto, exacto Y para los zapatos ya tenemos el rojito El rojito y nos falta el negro, ya tenemos Y podemos agarrar para cambiar los ojos el... No sé No la nita, no la nita, no la nita No, la nita, la nita, la nita A ver, dame lana que no la encuentro Vale, aquí la tengo Ya está Y azul Y azul para los ojos, loco Nos comenzamos en 3 2 1 hacemos zapatos aquí bonitos por acá yo creo que le podemos hacer más profundidad de aquí en los zapatos vale así doble para hacerle más barretito me voy a cargar aquí del del pelajito que tiene por aquí el de este como que que estamos haciendo en los zapatos a ver ustedes encarguen en arriba yo trato organizar los zapatos y un buen pelaje claro que sí no amigos se me entró el espíritu de arte ataque ya ves a la ala 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 está quedando muy guapo a ver aquí voy a ponerle la nariz así que yo que ahí le estás haciendo los ojos entonces la lana aquí vale vale tenemos pocos segundos que nos falta la nariz nos falta esto 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 creo que ya vamos a alcanzar que termina en tres 2 1 termina pero las manos las manos así que las utilizar de manos pero en el cuerpo el cuerpo parece una vamos a empezar con el último que es el sony en este tenemos cinco minutos así que creo que es tiempo suficiente para hacerlo no ahora vamos a agarrar los materiales a ver agarrar los materiales necesitamos vamos a descartar estos de aquí porque ya no estamos obviamente el color azul mi pana porque son y que es azul no apoco esto es azul espérate eso no es morado que es azul es negro verde los zapatos pues son rojo con blanco ok ahí tenemos no con esto lo podemos construir en la patas con rabito más El blanco Tú encárgate del blanquito Mientras yo voy construyéndolo En las patas con rabito Así, así, así Y sus medias, obviamente los clásicos de la película Que de hecho, ¿por qué los zapatos no salen a la venta? Yo también quiero correr así, los de Ray McQueen ya están anticuados Yo ya quisiera también, eh Vamos cerrando aquí, Papu, poquito, poquito Claro Vamos haciéndole una pancita así Toda bonita, toda guatona Claro que sí Claro, claro, pa, hombre, tú bien piensas que esos chili dogs ¿A dónde se van? Es verdad, es verdad, y terminarán en el baño Ok, en ese Estamos bien, exactamente, que nadie Me captaste la idea Tú sabes, pa, te llevo la mente desde hace rato Ponemos acá Pero nos faltaría Ahora ponerle atrás, profundidad Así, así, así Recuerden, por favor, ponenle las manos, por favor, que no quede como el té Vale, vale, tú encárgate de las manos, Papu Yo le voy dando por aquí Ay, uy, me caí No, amigo, por favor Por favor, Bob, el constructor ¿Dónde estás? Que no creo Esa es una excelente pregunta Rabito, ¿qué tú estás haciendo? Encárgate de Encárgate de las manos, Rabito Que luego nos quedan sin manos, Papu Estás haciendo el té de los zapatos, ¿sabes? Para que seamos con flow Vale, vale, vale Yo iría que la... Más solo de la que tiene Sonic, madre mía Yo iría que por aquí Así, ¿no? Sí, 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 está bien, está bien, está bien No sé si es simétrica, pero bueno Sí, sí, Diosito Vegetta se enoja conmigo Perdóname Tranquilo, yo no conmigo Papá No va a pasar nada, amigo Bueno, doble, doble, doble nariz Ahí, ya está, loco ¿Qué? ¿Qué son estos brazos, mi panas? Ahí está, ahí está, ahí está Son brazos de corredor, pa? Recuerda que él solo entra a las piernas Es verdad, es verdad Es verdad Vamos por aquí estos pintitos de atrás Vamos a ponerle verde aquí Vamos a ponerle verde acá Guau, está quedando hermosísimo, Papu Me está encantando Por favor Vale, 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 vale Amigo, está hermosísimo Mira, eso Está calvo Está calvo por el momento, pero... A ver, esto... Ya ahorita le hacemos un look de pelo increíble, todo Exacto, amigo, bien, agarramos esto por acá Ahí, ahí, ahí Estamos haciendo el Prisas, Papu El Prisas Hombre, próximamente... No, mentira, que próximamente Si ya está, ya está en el cine y todo, amigo Exactamente A ver, a ver, a ver Van agarrándole profundidad, por favor Es que esto... Tranquilo, tú tranquilo Esto voy a hacerle aquí Y voy a hacerle la nariz más a casito Profundo Esa Que un narizón Que un poco narizón ¿Por qué tiene la nariz así, amigo? No, 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 no Tiene un poco... Como que mucha nariz, ¿no? Sí, ya parece argentino El Sonic argentino Tiene un poco de nariz de Pinocho El Sonic Pero bueno, Papu Vale, ahí está Ok, nos faltan las coletas de atrás, loco Las coletas Ya, se hace rápido Se hace rápido Mira, mira, mira Mira cómo ha tratado Yo te copio, yo te copio, yo te copio esto Así Ahí está, ahí está nuestro Sonic Pero, Papu, le falta aquí pelo Porque está calvo No tiene pelo nuestro Sonic Le dio calvicie Vale, y las orejitas Papu, le faltan las orejitas A ver, a ver, a las orejitas Vamos a hacerle las orejitas por acá Así bien guapetonas A ver, a ver, a ver ¿Cómo se la vas a hacer? Para yo copiarte Ok ¿La va a hacer así? No, amigo, por favor Parece un ratón, amigo A ver, no importa No importa No importa Con tal de que quede hermoso Con eso nos basta No, amigo Está para hacer un efecto en todo No, tremendo ¿Qué les parece si ya para el final Hacemos aquí como un ring Un ring aquí atrasito? Oh, me parece Me parece Pero de oro, 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 oro Con oro, con oro Con oro Oro puro, oro puro Vale, ya tengo el oro ¿Preparado? Vamos a darle queña Vamos Vale, vale, vale Tú hazlo en el otro lado Vale, perfecto Que sea bien simétrico Porque si no Vegetito nos ve Y pim, pam, pum Nos va a hacer Vaya dato perturbador No, no está simétrico Como que algo no va bien, chicos La simétrica Ahí, ahí, ahí Es en ese Es en ese No está el piegue Ahí, vale, perfecto Ok, todo aquí empezar Ahí está Ahí está No, no, no Hay que subirlo bien Hay que subirlo bien Hay que subirlo bien, amigo Vale, papu Dale, dale, dale Está hermoso Está quedando divinición, eh Ah, la colita, la colita La colita La colita de Sony, papu Ahí está Ahí está Ahí, ¿cómo ¿Cómo quedó esto? Oh, qué bueno Hermosísimo, papu Esto está divino, loco Esto está hermoso Me encanta Uf, me sabla, amigo Quiero uno de estos Por mi cuarto Yo creo que hasta aquí A ver, a ver Vamos a hacerle un poquitico Más de pancita aquí Como que quede más gordito En plan estas cosas aquí Como que comió mucho, ¿no? Ahí Exacto De mucho utilidad Vamos a hacerle más Más profundidad aquí Para que quede más Más bonito Más gordito Y más guato En el tiempo que tenemos Ok Yo diría que hasta aquí Pues lo podemos dejar No, no sé qué mal es Hasta ahí Ok, vale Ok, vale Mira, mira Qué guapo No, me encanta Me encanta Pero yo realmente De mi humilde opinión Yo prefiero más el Knuckles Amigo Mira eso Por favor Es un arte abstracto Es el Knuckles Es que hay que jugar Con la perspectiva Como dice De aquí De aquí lo ves guapo Ahí está, papo Igual las ranitas Votarán Qué costo especial Le encantará más A ver A mí me parece Genial El Tenis El Tenis El Tenis Mango El Knuckles Sin cabeza Y el Y el Sony magistral Loco, hermoso Guapón Con permiso Tráigame una biblia Que voy a empezar A rezarle Bueno, ranitas Pues nada Ya saben Botaf Corco Al construcción Le encanta más Y pues yo me voy a quedar Con la de Sony Adiós, papu Ustedes se quedan con las otras Yo me quedo acá Voy a vivir aquí De hecho, eh Eh, no ¿Qué te pasa, amigo? Sí, sí, sí Voy a vivir aquí Adiós, papu Chau Chau